Todavía queda la sensación de que Nicaragua puede, esa es la sensación que se dejó. Que Nicaragua jugó, le voy a decir, hoy fue uno de los partidos más intensos que se ha jugado en esta Copa. Fue uno de los partidos más intensos y Nicaragua fue protagonista de eso. Lo que pasa es que hay muchas cosas que ustedes a veces no analizan. Por ejemplo, cuando te pitan tantas faltas, que a veces tal vez es inexistente, es simplemente para quebrarte el ritmo. Hoy el hallazgo más grande que tuvo en Estados Unidos fue el árbitro. Y eso no lo podemos negar. Y eso quiero que ustedes, en vez de estar reencontrándole un montón de deficiencias necesarias, debieran de estar enmarcando esas cosas. Por ejemplo, falta que hace Luis, apenas la primera falta de Luis, una tarjeta amarilla. A Dani y a cada rato lo tenían a patadas y no que le pitaban a Juan y Juan. Entonces, y algo que a mí me llama la atención, por ejemplo, y me gusta, es que ahora ya Nicaragua no es el equipo que patea, sino que Nicaragua lo patea. Metro, el diario más grande de Managua.